qué tal amigos bienvenidos a un vídeo más en este canal diciembre de cosecha en esta ocasión les voy a enseñar un truco muy importante sobre qué hacer antes de sembrar una planta de cítrico para que esta planta les coseche más rápido y sobre todo les tenga una cosecha abundante bueno cuando otros sembramos una planta de cítrico siempre cometemos un error y ese error es el que a veces no nos permite que nos coseche luego una planta entonces aquí tenemos una planta de cítrico que vamos a sembrar muy pequeñita pero no hay ningún problema al momento ahorita que llega a un suelo firme ésta se comenzará se comenzará a desarrollar más rápido y sobre todo nos dará cosecha más rápido entonces lo que a nosotros nos afecta es que le aplicamos fertilizante pero no aplicamos un nematicida ya que los nematodos son los que se comen los nutrientes que nosotros a veces aplicamos y es por eso que a veces no nos desarrolla una planta tanto frutal o como en este caso las plantas de cítrico bueno primero siempre vamos a aplicar este este fertilizante que es gallinaza después le aplicamos un poquito de tierra en esta ocasión vamos a aplicar como desinfectante tanto de hongos vamos a ir un repelente contra otras plagas que estén también estén en el celo vamos a aplicarle y canela esto es un poquito lo que vamos a aplicar aparte de hacer un desinfectante contra plagas y contra hongos también es un fertilizante y aquí viene algo muy importante que es el nematicida y vamos a poner en esta ocasión no le vamos a aplicar lo que es este en polvo debido a que cuando nosotros aplicamos estos granitos que son muy importantes estos son los que sirven contra los nematodos y estos son pimienta negra entonces únicamente como les decía no vamos a aplicar en polvo ya que estos que son que están enteras son las que van a estar mucho más tiempo aquí en el suelo para que se deterioren o se pudieran va a costar un poquito más entonces así es como lo dejamos vean como es de muy sencillo y práctico poder aplicar esto y ahorita así ya podemos sembrar nuestra planta de ciclo y esta nos desarrollará más rápido y sobre todo nos cosechará más rápido siempre echarle un poquito de tierra así que vamos a aplicar la planta de ciclo lo que nunca debemos hacer cuando sembramos plantas de cíptico es dejarlo de esta manera ya que cuando se queda así cuando son épocas de invierno aquí se llega a un encharcamiento y es por esa razón de que las plantas se comienzan a llenar de hongos entonces nunca deben dejarlo así siempre cuando usted o cuando se siembra una planta de cíptico tienen que dejarlo de esta manera así esto con el objetivo de evitar de que haya encharcamiento alrededor de la planta y en este caso se deja así para que el agua pueda correr para otro lado esto que le aplicamos en el pie o en el agujero es lo que nos va a permitir como les decía para que tengamos un crecimiento más rápido y sobre todo que tengamos una cosecha más rápido también solamente amigos hasta un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!